Estamos en plena temporada de carreras, carreras maratones, carreras 10K, 12K, 8K, triatlón, de todo un poco, carreras organizadas por organizaciones públicas, por empresas privadas, pero por empresas privadas que no tienen a veces mucho que ver con el deporte, no sé, por un banco, por una empresa de telefonía, por una empresa de combustibles, algunas empresas que son estatales, otras que son empresas privadas. Es una moda que ha aumentado en los últimos años en Uruguay, que seguramente tiene un costado muy saludable, porque es un incentivo a la practicación de deporte, pero que hay una cosa que a mí particularmente me llama la atención, y es que todos los años genera alguna noticia que generalmente tienen poco destaque, algún recuadrito, como por ejemplo esta que salió en el diario del país, el martes 3 de diciembre, que dice, murió en la carrera 10K de Piriápolis, ese es el título. Un competidor de 31 años, falleció víctima de un paro cardíaco en el final de la novena edición de la carrera Entrená tu corazón, en Piriápolis. A pesar de los intentos del personal médico por salvarle la vida, no logró reanimarlo luego del paro y falleció en el lugar a pocos metros de la meta. Dice, cuenta que la carrera es organizada por la Intendencia de Maldonado, se realizan varias ediciones en distintos lugares del departamento, en este caso se realizaba esta edición en Piriápolis. Una noticia que está ubicada en el extremo inferior, en un pequeño recuadro del diario El País de ese día. Pero todos los años aparece alguna noticia de este tipo. La pregunta que surge es, ¿quiénes pueden correr este tipo de carreras? ¿Cualquiera puede correrlas? ¿Cuáles son las exigencias para un corredor que se inscribe? ¿Es solo responsabilidad del corredor o también es una responsabilidad de los organizadores? ¿Es evitable una muerte como la de este hombre de 31 años? O en realidad es muy difícil de evitar porque es algo que debe o que puede suceder y que es difícil de conocer previamente que vaya a suceder. Son algunas de las preguntas que queremos trasladarle al doctor Milton Maza, que es director de la Cátedra de Medicina del Deporte del Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos. Doctor, generalmente en estas carreras, por lo que hemos estado investigando, las condiciones para los corredores son bastante escasas, pero siempre se les hace firmar un documento en el que obviamente exoneran de responsabilidad a los organizadores respecto a una situación dramática como puede ser la de esta persona que falleció. ¿Debería ser así o debería haber otras exigencias a la hora de que se autorice la inscripción en una carrera de 10 kilómetros o incluso más largas? Bueno, mire, primero que nada yo quiero, digamos, darle mi saludo, mis condolencias a todas las familiares, las personas que han tenido algún percance y, bueno, muchas veces culmina con la muerte en este tipo de actividades, que realmente, obviamente, es algo tremendamente desgraciado y creo que es importante recordarlos. Respondiendo a la pregunta que usted me hace, es un tema complejo, en donde no hay una solución absoluta para evitar el 100% de los casos de muerte que se pueden dar durante la práctica de actividad deportiva. La realidad actual es la siguiente, ha aumentado exponencialmente el número de eventos deportivos, competitivos, que promocionan también al mismo tiempo la salud, y sobre todo populares, que se han hecho, digamos, muy populares entre los uruguayos, como ha sucedido en otras partes del mundo, y la participación se ha hecho masiva. Al mismo tiempo, la participación en estos eventos cada vez se hace más en personas, por personas que a veces tienen más de 40, 50 años, y no están en óptimas condiciones y pueden estar, digamos, expuestos a este tipo de problemas. Como yo les decía, tiene varias aristas. Por un lado, lo fundamental es que tiene que haber una información, un conocimiento por parte de quien practica la actividad, el running, camina, hace bicicleta, corre, y eventualmente participa en este tipo de actividades. Esas personas deben conocer que hay determinadas circunstancias que pueden hacerle correr un riesgo de sufrir un accidente cardíaco o eventualmente terminar muriendo en la propia carrera. Entonces, eso por un lado. ¿Qué es importante? En definitiva, que quienes participen en ese tipo de actividades hagan una consulta médica con médicos que estén orientados, enfocados en su práctica a la prevención de este tipo de problemas y, bueno, reciben una evaluación, un asesoramiento, un control y, en ciertos casos, determinados exámenes complementarios que permitan descartar de que esa persona es susceptible de sufrir este tipo de accidentes. Por otro lado, ¿qué deben saber las personas? Que, por ejemplo, si tienen atendentes familiares, si tienen familiares cercanos que tuvieron episodios llamados de muerte súbita, es decir, una muerte inesperada, una muerte brusca, o un paro cardíaco que sucedió, digamos, repentinamente, es una alerta y conviene tomar, digamos, los controles que yo les he recomendado. Si cuando hacen ejercicio tienen algún tipo de síntoma, por ejemplo, sufren dolores en el pecho, molestias, molestias en el cuello, disconfort, palpitaciones excesivas, es un signo de atención al cual también deben recurrir al niño. No obstante, hay personas que sin sentir ningún tipo de síntoma, ninguna molestia, es decir, que están aparentemente en un perfecto estado de salud, es más, impresionan muy saludables porque corren, hacen gimnasia, están en buen estado físico, pueden tener latente una situación que finalmente pueda desembocar en la muerte del deporte. Por lo cual, a pesar de no tener síntomas, es conveniente controlarlos porque el médico puede identificar determinados factores. Pero, no obstante, hay circunstancias en donde el médico no puede, a pesar de todos los recursos tecnológicos, detectar la susceptibilidad y esto puede suceder finalmente, lamentablemente. Ahora, eso es un caso extremo, ¿no? Eso es un caso extremo. Lo que sí está demostrado, ya se ha demostrado en otros países del mundo, es que haciendo los controles apropiados, las tasas de muerte súbita durante el deporte se reducen, disminuyen. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién puede correr una carrera de... Pongo 10K, porque 10 kilómetros, porque quizás son las más comunes, en realidad, y algunas que son más exigentes. Pero pongamos el caso de la 10K. ¿Quién la puede correr? ¿Qué entrenamiento hay que tener para correr una carrera de ese tipo? Bueno, primero que nada, hay que tener, como yo le decía, un control médico que descarte situaciones que contraindiquen la participación en ese tipo de carreras. Primer punto, ¿no? Punto, punto. Es importante haber hecho un entrenamiento apropiado, ¿no? Es un evento que se ha hecho popular. La carrera de 10K se ha hecho, se ha vuelto popular. Y a la vista de todo, que es algo tremendamente sencillo, fácil, negocijante y saludable, pero es un esfuerzo importante que somete al corazón, fundamentalmente, a un esfuerzo que debe estar preparado. Y la única forma de prepararse, preparar para ese tipo de actividad, es mediante el entrenamiento físico. Y ahí, obviamente, es un proceso que debe hacerse gradual, bien orientado, asesorado por personas que están en el tema, profesores de educación física... Pero cuando hablamos de entrenamiento físico, no hablamos de los últimos dos meses, salía, empecé a caminar y después corrió un poquito y ahora estoy llegando a los 8 kilómetros. Exactamente. Mire, yo le voy a decir, los seres humanos, con respecto a la actividad física, lamentablemente, nos vamos a los dos extremos. O no hacemos nada, somos sedentarios, o muchas veces cometemos excesos o nos vamos para el otro lado. Es difícil a veces encontrar el punto de equilibrio y por eso en esos casos es conveniente recibir un asesoramiento para colocarse en una posición en donde uno recibe el mayor beneficio por el menor riesgo. Claro. ¿Deberían incluirse algunas preguntas básicas antes de admitir la inscripción de una persona a una carrera de este tipo, teniendo en cuenta que no se trata de profesionales? Por ejemplo, la pregunta de ¿usted tiene antecedentes familiares de muerte súbita? Podría ser una pregunta que a mucha gente la desestimule de correr, porque quizás uno ni se lo plantea. El entusiasmo de empezar a correr, viene el tiempo lindo, salgo por la rambla, están de moda la 10K, hay mucho marketing detrás de la 10K, entonces digo, me largo a correr ahora, capaz que si me lo pongo a pensar dos minutos me acuerdo que tengo un tío que falleció de muerte súbita y ya no es tan divertido, ¿no? Mire, se han desarrollado en muchos países, Canadá ha sido un país de, digamos, líder en esto, Australia, también los Estados Unidos, cuestionarios sencillos de, digamos, aptitud para la actividad física, en donde se hace lo que le llamamos los médicos un screen, es decir, un descarte, un camisaje primario de cosas grandes, importantes, que hagan, que eventualmente contraindiquen o pongan eventualmente a la persona en un riesgo. Y esas preguntas, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón ha desarrollado un cuestionario de ocho preguntas, muy breves, que cualquier persona puede interpretar bien y responderlas satisfactoriamente. Yo creo que no costaría nada a las entidades organizadoras, a las empresas que usted nombraba, bueno, a todos los, ahora a la organización que hay en torno a este tipo de competencias, suministrarle a los inscriptos, suministrarle este tipo de cuestionario de modo tal de que la persona se pregunte a sí mismo si, bueno, sufre de algún tipo de problema que obviamente va a ser necesaria la consulta médica, porque finalmente el médico que va a tener que determinar la aptitud o no para realizar esa actividad. Le voy a decir otra cosa, las competencias, por ejemplo, a nivel internacional, creo que algunas en Uruguay también, exigen, sobre todo las maratones, la de 42 kilómetros, exigen que en la inscripción la persona presente un certificado médico donde el médico hace constar de que está apta para ese tipo de actividad. Claro, a nivel internacional es eso. Sí, yo te voy a decir una cosa, lo que a veces nos asusta la maratón que tiene un recorrido de 42 kilómetros, eso sí que debe ser más exigente que una carrera de 10 kilómetros, pero no siempre es así, porque habitualmente las personas que compiten en la maratón están más entrenadas, es difícil una persona sin entrenar participar en una maratón, también las de 10 kilómetros parecen carreras más inocentes, pero son de una exigencia, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones cardíacas durante una carrera de 10 kilómetros son mucho más elevadas que en una maratón, por lo cual, si bien es más breve, pero el estrés cardíaco es mayor, y entiendo yo que es más riesgosa la muerte súbita en la carrera de 10 kilómetros que en la maratón, por lo cual sería bueno que en la de 10 kilómetros se exigiera la presentación de un certificado de aptitud médica. Otra cosa que... Eso, perdóneme, doctor, eso no, la ficha médica no es suficiente, ¿o sí? La llamada ficha médica o el certificado de aptitud médico deportiva es una instancia evaluatoria médica que, sí, digamos, es válida para la práctica de deportes tiene una determinada especificidad, es decir, que para determinados deportes se realiza de una forma y para otros deportes se realiza de otra. Lo que no es válido y muchas veces las personas confunden es que el carné de salud, lo que en Uruguay conocemos como carné de salud, no es un examen médico que le llamamos nosotros examen médico preparticipativo o examen médico de aptitud deportiva en absoluto. no está destinado a eso ni está enfocado a eso. Es más, a medida que pasa el tiempo y que se avanza en el conocimiento, cada vez el estudio de la persona que hace deporte o que va a participar en actividades deportivas es más riguroso, minucioso, más específico, lo que ha alejado completamente la posibilidad de que el carné de salud, digamos, sea un instrumento absolutamente válido o útil en un 100%, no sea importante tenerlo, pero no sustituya al examen médico deportivo o al examen médico preparticipativo. Claro. El título de esta carrera que yo utilicé como ejemplo, pero hay muchos casos de muertes en carreras de este tipo, es Entrená tu corazón. ¿Le parece correcto que se utilice ese título para promocionar una carrera? Mire, yo lo que puedo, digamos, remitirme es a conceptos científicos y estadísticos. La actividad física en forma, digamos, controlada, hecha de forma regular, a intensidades moderadas, es tremendamente beneficioso para los seres humanos. El sedentarismo es por eso un problema de salud tremendamente importante. Por lo cual, digamos, el hacer ejercicio de forma regular, controlada, es bueno. Después, los otros son eslóganes, yo no me quisiera referir a un eslogan porque realmente ya sale de lo estrictamente científico. Claro. Doctor, conoce la realidad en otros países, ustedes decían las maratones, pero en las carreras de estas características, de 10 kilómetros, el nivel de exigencia a la hora de la inscripción es mayor que en Uruguay? Es muy variable. Es muy variable. Eso es muy variable, depende del país, depende de, inclusive, de los organizadores. No hay exigencias hoy por hoy definidas, establecidas. Creo que nosotros tenemos el colectivo médico que ya recientemente, por ejemplo, en el Congreso de la Universidad, Tuvimos una reunión con cardiólogos, con personas que estamos dedicadas a estos temas y, bueno, llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos que establecer a corto plazo recomendaciones de cómo se debe actuar en este tipo de eventos organizados, cuál es la forma de actuar desde el punto de vista del control médico que debe haber y esos somos los médicos los que tenemos que establecer las pautas. Claro. Aquí otro gente nos dice otro de los problemas es el horario en el que se corren. A veces se corren a las 11 de la mañana. ¿Es verdad que coincide esta época del año porque es la época que está más lindo el tiempo y el calendario de la carrera generalmente es de aquí a fin de año, primeros días del año siguiente? ¿El horario es otro aspecto a tener en cuenta o no influye tanto? Totalmente de acuerdo con lo que plantea el oyente. Mire, hay, lamentablemente, existe lo que se llama las tres C, que son carrera, calor y corazón. Esas tres C, si se llegan a cruzar o a juntar de forma, digamos, nefasta, pueden terminar en una catástrofe. La temperatura, el calor, es precisamente perjudicial para el organismo, sobre todo durante el esfuerzo físico. Y en una persona que esté predispuesta a un problema cardiovascular subyacente que se someta a un ejercicio físico intenso durante el calor, eso eleva muchísimo más en los riesgos. Es decir, que el mismo esfuerzo realizado en un ambiente caluroso se puede llegar a duplicar o a triplicar en el significado para el corazón. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos y estas aclaraciones, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y un saludo para el avión. Muchas gracias. El doctor Milton Massa es el director de la Cátedra de Medicina del Deporte del Hospital de Clínicas. Gracias. Gracias.